¿Qué edad tiene usted? Yo lo único que he hecho desde el principio que ha pasado todo esto, decir esto, él me dio la vida, él me la va a quitar, ¿sí? Ahora, ¿quién? Si yo me vuelvo a refugiar, ¿quién me va a dar de comer o me va a ayudar siquiera con algo para sostenerme? ¿Quién? La ayuda del presidente no la tenemos, aquí está listo. ¿Cómo que la ayuda del presidente no la tienen? Pues él es el indicado. A ver, ¿a usted no le dan su pensión? No, yo no tengo nada. Más claro, imposible, hay mexicanos en situación de riesgo, de riesgo extremo, como esa señora que no piensan quedarse en sus casas. Por más que el gobierno y el doctor López-Gatell insistan que el país está a las puertas a horas del momento más agudo del contagio del coronavirus. De hecho, el presidente de la República ha pedido a los medios de comunicación que se enlacen al mensaje mañana a las 7 de la mañana, en el que, todo indica, se anunciará la entrada en vigor de la fase 3, la fase de adeveras, la de la explosión de los contagios y la saturación de los hospitales. Hoy, por lo pronto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que hay empresas privadas que no han acatado las recomendaciones para cerrar ante la contingencia del coronavirus. Informó que, de acuerdo con inspecciones federales, 15% de las empresas con actividades no esenciales siguen operando. Esto a pesar de que ya se les pidió cerrar. Todo mundo sabe que empresas forman ese 15%, empresas que no brindan servicios esenciales. Pero el gobierno, el presidente López Obrador, no ha querido llamarlas por su nombre. El doctor López-Gatell repidió solamente a qué sectores pertenecen esas empresas que se niegan a cerrar. Habló de la industria automotriz. Ahí están. Vento de distribución de productos no esenciales, textil, madereras, algunos centros comerciales y actividades como la industria tabacalera y la construcción. También se habló de, en fin, esas son. Eso sí, el doctor López-Gatell le advirtió a ese 15% de empresas que deberían estar cerradas. Les advirtió esto. Y la Secretaría del Trabajo, como autoridad competente en materia laboral, da vista a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura. ¿Dije clausura? Sí, a la clausura. Y se da vista también al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente al posible delito, porque aquí estamos hablando de un daño a la salud. ¿Qué puede costar la vida? ¿Qué puede costar la vida? Mucha gente sigue de compras en el centro. Está la actividad. Esto es hoy al mediodía en León, comercios abiertos, a pesar de que no son actividades esenciales. Y pues la gente, la gente tiene el incentivo y la gente que no se cuida sale a comprar. Otro ejemplo más grave en el municipio de Isla, en Veracruz, esto es de ayer. Alberto Cházaro, una persona que aspira a ser presidente municipal, convocó así ayer a pobladores para entregarles despensas. El evento se dio en un estadio de béisbol donde no hubo, ahí están las imágenes, no hubo sana distancia, no hubo medidas de protección. Los pobladores esperaron en las gradas y luego se amontonaron para que les dieran las despensas, se dice que eran ménadas, para que les dieran 600 despensas. Increíble, pero ahí están las imágenes. En la ciudad de Oaxaca, otro ejemplo, eso sí, hoy los bancos, y pudimos haber ido a muchas otras, tenemos imágenes de más ciudades. Los bancos saturados, hoy fue quincena, ahí están los policías viales tratando de que la gente guarde la sana distancia. Pero las medidas administrativas para que esto no ocurra no se dieron. Y además hay gente, decía la policía, que se molesta cuando les piden que guarden la sana distancia, que no salgan con adultos mayores, que no salgan con niños. En fin, imágenes de hoy. Tres ejemplos. Temprano el presidente López Obrador dijo estar optimistas de que la gente sí se está quedando en casa. Tengo datos sobre movilidad en la Ciudad de México y a nivel nacional y se ha reducido considerablemente. Y la verdad, yo siento que se han portado muy bien los mexicanos. Pues sí, la mayor parte de los mexicanos, pero hay muchos que no. Y además en la Ciudad de México parece que tienen que estar relajando el aislamiento de acuerdo con las cifras del área de movilidad del gobierno de la ciudad. El tránsito, ahí está la gráfica, volvió a subir desde el sábado, ahí se ve, ayer bajó ligeramente, pero el número de autos y personas sigue por arriba de lo que se había alcanzado contener la semana pasada. Hoy el periodista Humberto Paget hizo un recorrido por el paradero de camiones de cuatro caminos en Naucalpan, Naucalpan, Valle de México, y esto fue lo que encontró. Naucalpan, Valle de México, y esto fue lo que encontró. Hora de que se anuncie la fase, la fase tres. Vamos a ver las cifras, las cifras con las que llegamos. Bueno, por cierto, bueno, antes de ver todas las cifras, nada más por lo que toca Ciudad de México, mil seiscientos ochenta y seis contagios, se informó esta noche, y el Estado de México, fundamentalmente la zona conurbada, seiscientos cincuenta y nueve casos. Ciudad de México, el Valle de México tiene alrededor o tiene ya más de dos mil, de dos mil contagios. ¿Cómo están las cifras esta noche? Vamos a ver, vamos a empezar. Estados Unidos protesta contra el encierro en Michigan, pero en las últimas veinticuatro horas tuvieron treinta mil, prácticamente, números cerrados, treinta mil contagios y casi cinco mil muertos en Estados Unidos últimas veinticuatro horas. En México, por cierto, el presidente Trump dijo hoy que confía en que este miércoles hayan alcanzado el pico, la curva haya alcanzado el pico de muertes y contagios y empiece a disminuir ese número mañana. Aquí lo veremos. En México, en las últimas veinticuatro horas, cuatrocientos cuarenta y ocho contagios y terrible, cuarenta y tres, cuarenta y tres personas muertas. El global del mundo, como están las cifras, más de ciento treinta, casi ciento treinta y siete mil muertes, ya más de dos millones de contagios en el mundo. En México llegamos ya a cuatrocientos cuarenta y nueve muertos y cinco mil ochocientos cuarenta y siete contagios, que multiplicado por ocho punto dos, como ha dicho el gobierno, nos pone en casi cincuenta mil mexicanos contagiados este miércoles. El grado de avance también muy, pues mucho más rápido. Y mañana, mañana entraríamos a la fase más dura. En la última semana, dos mil cuatrocientos contagios y doscientos cincuenta y cinco personas muertas. La letalidad México se sigue alejando. Está muriendo más gente en México que el porcentaje en el mundo. Siete punto seis por ciento el índice de letalidad. Es el porcentaje entre contagiados y muertos, siete punto seis en México contra seis punto cuatro en el mundo. Y bueno, ahí está el gráfico, el comparativo de cómo ha evolucionado en cuarenta y ocho días los contagios en México, comparados con España, con Italia y con Estados Unidos. Bueno, y además hoy malas, malas noticias otra vez para la economía mexicana, para el futuro de la economía mexicana. Y a todo esto apareció ya el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. David. De acuerdo con Fitch, así de perder el grado de inversión. Ya encontramos también al secretario de Hacienda. Y de lo que me preguntes, si no, te voy a contestar ahorita que va. Nos vemos en unos momentos. Anoche vimos cómo protestaron médicos, enfermeros, enfermeras, trabajadores en el Hospital San José del Seguro Social en el centro de Puebla. ¿Qué reclamaban? Pues lo que reclaman todos, que no cuentan con insumos para seguir trabajando. Sí me siento desesperada. Vengo aquí al servicio de urgencias. Soy muy fuerte, muy fuerte. Tengo un carácter a lo mejor muy fuerte. Pero a mí sí me da tristeza cada que entro al hospital y sé que puedo llevarme algo, puedo infectar a mi familia. Discúlpenme las lágrimas. ¿Quién aquí no tiene miedo? Todos tenemos miedo. Los cambios de diagnósticos que están diciendo que mueren por neumonía atípica. Imágenes de ayer, por cierto, muchas gracias por la respuesta, los comentarios y todo. ¿Cómo se movió este trabajo en las redes sociales? Bueno, hoy el director del hospital, el de alta especialidad San José, el doctor José Álvaro Parra, informó en un comunicado que atendió a los trabajadores que se manifestaron. Les dijo que toma nota de sus demandas y les aclaró que el personal que está asignado a las áreas donde se atiende a pacientes con coronavirus sí cuenta con equipo de protección, eso dice el director. Las autoridades del hospital se comprometieron a que a partir de hoy comenzaran a informar a los trabajadores de todas las áreas sobre los protocolos de atención y cuidado, tanto para ellos como para los pacientes. Pero bueno, lo cierto es que algunas de las enfermeras que ya prefirieron el anonimato que veíamos anoche nos dijeron que hoy seguían sin tener los insumos necesarios para trabajar en ese hospital. Mañana, mañana vamos a regresar al tema. Y hablando de insumos, vamos a ver estas imágenes. Los gobernadores del PAN difundieron fotografías de insumos que les ha enviado el gobierno federal. Se ven cubrebocas de los que cuentan con tres capas protectoras. No son cubrebocas con la calidad que sí tienen las mascarillas N95, pero fue lo que les mandaron. Se ve una bata color azul de un material muy delgado. Para los gobernadores, estos insumos tienen una calidad penosa a las batas. Y ahí ponen ese ejemplo que recibieron, les vaciaron una botella de agua. Ahí está. ¿Me lo ven? Y para probar que el material del que están hechas esas batas que les mandó el gobierno federal, el Insabi, no es impermeable. Los gobernadores del PAN dijeron que ya decidieron devolver estos productos al gobierno federal porque no les sirven. En respuesta, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, les contestó esto a los gobernadores del PAN. Si nos están escuchando estos respetabilísimos gobernadores, con quienes hemos tenido múltiples conversaciones de otros temas, lo que les recuerdo es que estas batas transparentes y los insumos que circularon ustedes, fotos, no tienen una indicación de uso clínico, es decir, no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud, precisamente porque son de un material muy delgado. Esto no es tampoco, que quede muy claro, lo que se compró en China. Lo que se pretende es tener una bata de uso muy simple para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo. Por ejemplo, quien está en la puerta de una dependencia pública haciendo los filtros sanitarios, tomando la temperatura. A ver, a ver, porque según entendemos, dice el subsecretario López-Gatell, que estas batas no tienen indicación de uso clínico. Pero vamos a ver estos dos casos. Es la orden de suministro que la Secretaría de Salud Federal le entregó a la Secretaría de Salud de Baja California Sur. Ahí tenemos un ejemplo. Se la pedimos a la autoridad, la recibimos. Dice que les dieron 19 cajas con 100 batas quirúrgicas. Incluso les detallan las características de esas batas. Los cubrebocas los describen como máscaras médicas textiles sin filtro. Y ya vimos que no fue lo que recibieron. Pedimos a otros gobiernos la misma orden de entrega se le dio a la Secretaría de Salud de Tamaulipas. También ahí está, especificando que son batas quirúrgicas. A ellos les entregaron una caja con 100 piezas. Además, confirmamos que Quintana Roo, Durango, Querétaro y Guanajuato recibieron el mismo tipo de documento y el mismo tipo de batas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Por lo pronto, los gobernadores del PAN dicen que ya las devolvieron y seguramente ya las devolvieron. Bueno, anoche presentamos estas imágenes. Las presentamos aquí. Son del interior del Centro de Convención City Banamex, ubicado en el Hipódromo de las Américas. Y las adecuaciones que se hicieron para reconvertirlo en un hospital temporal para atender a enfermos de coronavirus. Se podían ver ya las camas, la división con mamparas, los aparatos para medir el ritmo cardíaco. Y la instalación de tanques de oxígeno en el estacionamiento del centro. Eso lo presentamos aquí anoche. Bueno, hoy al mediodía se formalizó la presentación de este centro, una iniciativa llamada Sumamos por México, en la que un grupo de empresas y fundaciones planearon, construyeron y habilitaron esta unidad temporal hospitalaria. Se precisó hoy que va a contar con 854 camas de hospitalización, 36 de terapia intermedia y un área de preparación para traslado. Con este video así se presentó la iniciativa Sumamos por México. Hoy, al igual que tú y todos ellos, decidimos dar un paso al frente. De manera solidaria, un grupo de empresas y fundaciones sumamos esfuerzos para habilitar una unidad temporal de COVID-19 para la atención de pacientes en el centro City Banamex. Para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto, nos hemos respaldado en el prestigio y especialización de la Facultad de Medicina de la UNAM en las decisiones médicas y hospitalarias. Una vez habilitada, el Gobierno de la Ciudad de México asumirá la dirección y control de la unidad para que el cuidado de la salud quede en manos de médicos especialistas. Esta unidad ampliará las alternativas de atención por parte del sistema de salud y de esa forma contribuirá a aliviar la posible saturación de los hospitales. De acuerdo con esta iniciativa, el proyecto tuvo un costo de 700 millones de pesos que fueron donados en su totalidad por las fundaciones y empresas que acabamos de ver y que ahí están de nuevo en pantalla. Ahí están los nombres de las distintas empresas que participan en este proyecto. Por la mañana hablamos con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, con Oliva López, quien nos confirmó que el centro va a ser entregado al gobierno de la ciudad durante los primeros días de mayo y se va a usar principalmente para personas convalescientes. Entonces, confirmó que no habrá terapia intensiva y que el reto fundamental para el gobierno de Claudia Shein va a usar a operar de manera correcta. Desde luego, este hospital alterno, que no falten médicos, enfermeras, camilleros, insumos en ningún momento. Y bien, dos hechos muy importantes en la semana, este del miércoles que acabamos de ver y el lunes, y aquí lo presentamos también, lo que hicieron la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales donan poniendo solidariamente al servicio de la autoridad una gran cantidad de camas, más de 3 mil camas en los hospitales privados para quitar una carga al gobierno federal cuando venga esta etapa. Al parecer se va a anunciar mañana, mañana mismo, la fase 3, la fase de los contagios masivos, la fase de adeveras, la fase en la que todos se van a aprobar. Ahí está la iniciativa privada, lo vemos con el caso de Banamex y lo vimos desde el lunes con los hospitales privados. ¡Suerte a todos los doctores de los hospitales públicos y privados! ¡Suerte para lo que viene especialmente a partir de mañana! Esta mañana el metro de la Ciudad de México informó que a partir del viernes será obligatorio el uso de cubrebocas para poder viajar en este transporte. Por ello, hoy comenzó la distribución gratuita de un millón de cubrebocas ahí en la estación Pantitlán. Y justo hoy, ahí en el metro Pantitlán, se vieron estas imágenes. A pesar de la petición de no salir de casa, se observó mucha gente en la hora pico del metro. No se respetó la sana distancia. La mayoría iba sin protección, no llevaba el cubrebocas, que ya será obligatorio a partir del viernes. Por cierto, hoy también realizamos un recorrido por otras estaciones donde encontramos que efectivamente es poca la gente que toma estas precauciones de utilizar el cubrebocas, por lo menos. Y hoy, Ciro, los familiares de Reos que están internos en el penal de Cuautitlán volvieron a intentar entrar, ingresar esto luego del intento de Motín de ayer que dejó un reo y dos custodios heridos y del enfrentamiento entre policías estatales y familiares que exigían información. Los familiares están preocupados porque en ese penal, hay que recordar, hay cuatro reos infectados por COVID-19 y otros 19 casos sospechosos de tener el virus. Hoy los familiares ya lograron entrar finalmente para dejar pertenencias para los reos. Ninguno tuvo contacto con ellos y las visitas siguen suspendidas. Y en esta emergencia nacional por el coronavirus, la organización Human Rights Watch pidió a las autoridades mexicanas liberar a los migrantes detenidos. Esto para reducir el riesgo que enfrentan de contraer el virus. Según la organización, los centros del Instituto Nacional de Migración registran sobrepoblación y condiciones insalubres. Y cambiando de información, Ciro, la semana pasada presentamos este caso de un supuesto cateo en una casa del fraccionamiento Valle Escondido, ahí en el municipio de Atizapán, en el Estado de México. Fue el 4 de abril el cateo del que tanto la Fiscalía Estatal como la General de la República se deslindaron. Todo apunta a que se trató más bien de un saqueo. Hoy el reportero Carlos Jiménez obtuvo estas imágenes. El primer video es de la noche del viernes 3 de abril. Es la noche que se realizó este saqueo. Son imágenes de una cámara que está ubicada en la esquina de la calzada Santa Cruz Pacalco y la avenida Río San Joaquín, ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo, a unos metros de las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de la República. ¿Y qué se ve ahí en esas imágenes? Mira, Ciro, lo que se ve en las imágenes, al parecer, este fue uno de los puntos de reunión de estas personas que participaron en el saqueo. Se ve que son las 10, 30 de la noche, 10 y media de la noche, tres hombres afuera de una camioneta pica blanca, uno de los vehículos que se vio en la caravana que entró al fraccionamiento Valle Escondido. El segundo video, Ciro, es del mismo punto, pero grabado cuatro horas después, a las dos de la mañana del sábado. Ya habían robado. Ya el sábado 4 de abril, exacto, ya se había dado el ingreso al fraccionamiento. La misma camioneta pica blanca regresa a este lugar. En la batea se ven algunos bultos, bajan tres hombres y empiezan a tomar lo que traen ahí en la caja, en la batea, después llegan otros dos vehículos, de acuerdo con el reportero Carlos Jiménez. Estas imágenes serían del momento en el que los ladrones regresaron a repartirse el botín, Ciro. Bueno, buenas imágenes. Gracias, gracias a Carlos Jiménez. Gracias a Carlos Jiménez. Y gracias, Cristal. Buenas noches, Ciro. Gracias. Buenas noches. El Fondo Monetario Internacional proyectó que la deuda de México llegará a 61.4% respecto del Producto Interno Bruto. Además, el Fondo Monetario Internacional prevé que México será uno de los tres países de América Latina más castigados por esta crisis, solo después de Venezuela y Belice. Híjoles. Y otra mala, la calificadora Fitch, Fitch Ratings, bajó la calificación crediticia de México. Según Fitch, el impacto económico que representa la pandemia llevará a una severa rescisión en México en este 2020. Lo bueno es que ya sabemos dónde está Arturo Herrera. Se reunió hoy con los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los 20 donde hablaron de no solo condonar la deuda a los países en desarrollo, sino de tomar medidas en contra del ciclo económico. Lo malo es que hasta hoy el gobierno no ha dado una sola muestra de querer tomar medidas en contra del ciclo económico. Y por eso hoy la calificadora Fitch decide degradar a México. Ya estamos en la tablita de convertirnos en bonos basura. Quienes vivimos la década de los ochentas y de los noventas sabemos el gran éxito, lo difícil que fue tener grado de inversión. Porque si no hay grado de inversión, los grandes papeles mundiales no entran al país, no pueden entrar por ley y México se pierde de las líneas de financiamiento global y el financiamiento... Y eso es menos empleo, eso es pobreza, eso es falta de abasto... El gobierno y las empresas no pueden crecer, no pueden tener oportunidades y eso es que hay gente que no tiene trabajo, que hay gente que va a perder el trabajo o que no va a poder tener un trabajo. Pero la posición sigue siendo primero la pandemia, primero la fase 3, primero lo que quieran y después vamos a ver los costos. A mí me parece, insisto, que es una política equivocada, pero es la política que tenemos. Mañana se va a reunir el presidente con la Junta de Gobierno de Banco de México. Si el presidente está esperando, honestamente, que le adelanten del remanente de operación de Banco de México, ¿serán las utilidades que tendría Banco de México? Pues no pueden, porque se entregan a ejercicio vencido. ¿Y? Pues ojalá hablen de cosas, de programas contracíclicos y cosas así, porque hoy se llamó la atención en los mercados que el presidente dijera algo como que sonaba como que iban a adelantar el remanente. No se puede. La última vez que hubo remanente de operación de Banco de México fue en 2016. 321 mil millones de pesos, poco más, y que el 70% de la ley lo dice se va a disminuir la deuda y el otro al fondo para mantener las finanzas públicas sanas. Así las cosas, Ciro. Qué bueno que ya apareció Herrera, ahora que empieza a conectar home runs. Ojalá. ¿Por eso vienes con eso? No, porque hoy es el día de Jackie Robinson. Es el día de Jackie Robinson. El primer jugador negro en las Ligas. El primer jugador negro en las Ligas. Y por eso vienes así. Claro. Remátala, Brooklyn. Dentro de todo esto malo, hoy pasó algo verdaderamente sorprendente. Banco de Santander México colocó algo así como 42 mil millones de pesos en el mercado a una tasa ligeramente superior al 5%. Lo único que deja claro es que no todo está mal y algunos se ven como buenas oportunidades. ¿Cómo llegamos al día tan temido? Aunque hace unos momentos el secretario de Salud dijo que no es tan urgente aplicar la fase 3, pues todo indicaría que mañana, mañana se va a anunciar, se va a anunciar el inicio de esta fase, la fase 3 se va a hacer en la mañana, aunque hace unos momentos se generó esta confusión. Como sea, mañana, pasado mañana, vale la pena preguntar ¿Cómo llegue el país a este día D en el combate contra la plaga del coronavirus? A las carreras con tropiezos, pero el gobierno federal y los gobiernos de los estados comprendieron la magnitud del peligro y se aplicaron. Para el gobierno, para los gobiernos estatales, será la hora de la verdad, de los contagios desmedidos, de los cadáveres, de las decisiones de vida o muerte en los hospitales. Los hospitales privados y varias de las empresas más importantes de México, por su parte, dieron el paso al frente y se reportan listos para la batalla y se reportan listos con lo mejor que tienen. ¿Y los ciudadanos? La inmensa mayoría tendieron el llamado de las autoridades y colaboran con lo que se les ha pedido, el encierro, el duro encierro. Aunque hay otros mexicanos, los hemos visto, no los desesperados por situación económica, sino esos mexicanos que haciendo un elogio de la estupidez arriesgan criminalmente al contagio a miles de personas. Y pues ni hablar, la estupidez de los menos es inevitable en las grandes batallas. Sea mañana, sea el viernes, sea el sábado, suerte al gobierno del presidente López Obrador, suerte a todos los gobiernos estatales, al personal de los hospitales públicos y privados, a las fuerzas armadas y a las policías y sobre todo, suerte a los millones de mexicanos de buena fe, a los conscientes, a los que sí son responsables, a esos mexicanos que nos ven y siguen esta noche desde sus casas. Vamos a salir adelante. ¡Ánimo!